Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Del 8 al 13 de abril se disputará la Vuelta a País Vasco, la tercera carrera española más antigua después de Vuelta a Cataluña y por supuesto la Vuelta a España. Su primera edición se realizó en 1924 y durante 32 años estuvo suspendida por aquello de la Guerra Civil Española entre el año 36 y el 68. Por País Vasco han pasado grandes figuritas del ciclismo internacional como el italiano Gino Bartali, como el francés Jacques Anquetil, el irlandés Stefan Roche, el papá de Nicolas Roche, el corredor que hoy en día milita para el Sunweb y que va a estar en esta edición. Figuritas más recientes, Alberto Contador, ganador de la edición 2008, 2009, 2014, 2016 y Nairo Quintana por supuesto también hace parte de esa historia porque en 2015 se registró el primer título para un colombiano en la Vuelta a País Vasco. Sergio Luis Henao en 2015 y 2016 ocupó el segundo lugar y ese mismo año, 2016, Nairo fue tercero con el contador como ganador en esa edición. 2017 el ganador fue Alejandro Valverde y el último, el del año anterior, fue Primo Roglicx, el cual va a ser gran ausente en esta edición. No va a estar defendiendo ese título que consiguió el año anterior. La región del País Vasco es muy popular en España. Si ustedes recuerdan cuando les hablé de la previa de la Vuelta a Cataluña, Cataluña está ubicada al costado occidental, noroccidental, limita con el Mediterráneo, País Vasco está al otro extremo, al nororiente, limita con Francia también, entonces hace parte de toda esa cadena montañosa, aunque no es tan montañosa como lo es esta zona de Andorra. Ellos limitan con aguas del mar de Cantabria, que hacen parte también del océano Atlántico, pero bueno, toda esa región del País Vasco es muy popular y muy turística por aquello del Camino de Santiago, que supongo que ustedes lo han escuchado, donde peregrinos hacen el recorrido, bien sea caminando o en bicicleta, con algún fin, con alguna promesa, con algún objetivo. Muchos en bicicleta comienzan desde Francia y hacen más de 700 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela, cumpliendo pues la misión de haber hecho el Camino de Santiago. También de esa zona de País Vasco hay muchos ciclistas que han salido a la luz y que han representado a España, como lo es el mismo Mikel Landa, como Samu Sánchez, Oscar Freyle. Y entrando de lleno lo que va a ser el recorrido de esta Vuelta a País Vasco, este año trae una gran variación. En los últimos años siempre habían dejado la contrarreloj individual para el final. Este año la contrarreloj es la primera etapa, 11 kilómetros con un premio de montaña de tercera categoría, en donde los favoritos tendrán que salir con todos los poderes a disputar esa general para no dejar para último día en las últimas dos etapas, que son las definitivas y cruciales, donde hay bastante montaña y donde se van a estar disputando ese título de la Vuelta a País Vasco. Así que la contrarreloj pues es un gran inicio para empezar a marcar segundos de ventaja y poder llegar un poquito más holgados a la hora de disputar la montaña. La segunda etapa trae 149 kilómetros, dos puertos de montaña de tercera categoría y un tramo de este rato de 4 kilómetros, es decir, terreno destapado donde también pues aumenta el grado de dificultad, donde los pinchazos siempre van a estar ahí como la orden del día y donde tienen que estar cuidándose demasiado de las caídas, de los enredones y demás, ¿no? Y esperar que les haga buen clima porque en este rato y con lluvia es tremendo. La tercera etapa es la más larga de esta Vuelta a País Vasco, 191 kilómetros, incluye dos premios de montaña, uno de segunda categoría y otro de tercera categoría. El perfil de estas etapas por lo largo pues permite que las fugas coronen porque el lote por lo general pues ahí se va guardando para lo que son las etapas finales, las definitivas, pero también trae su grave dificultad terminando con un poco de inclinación, entonces no va a ser fácil para los hombres que quieran disputar esta jornada. Lo que es la tercera y segunda etapa permite que las fugas coronen, permite que haya espectáculo para los hombres que no van a estar en la general. La cuarta etapa, 164 kilómetros entre Victoria y Arrigo Riaga. Esta jornada comienza a 509 metros sobre el nivel del mar y desciende a 53 metros, es decir que en su gran mayoría el recorrido es en descenso, a pesar de que cuerta con cuatro premios de montaña, tres de tercera categoría y uno de primera categoría. La quinta y sexta etapa, atención, prográmense, es decir viernes y sábado, 12 y 13 de abril son realmente las claves porque llega a la montaña en pleno. La quinta etapa trae siete premios de montaña en 149 kilómetros, se realiza entre la población de Arrigo Riaga y Arrate y cuenta con cinco premios de tercera categoría y dos premios de primera. Para el sexto día, la última jornada son 118 kilómetros en la población de Eibar. Empieza y termina en el mismo punto pero recorren tres premios de tercera categoría y dos premios de primera. Este último premio es a 12 kilómetros de meta, entonces atención, es otra etapa que termina en descenso, o sea que el final, la definición de lo que va a ser esta vuelta a País Vasco va a ser en descenso. O sea, tengan en cuenta lo que ya les he dicho en otras carreras, no solamente sirve ser buen escalador para ganar una vuelta, hay que ser bueno en todos los terrenos. En contrarreloj, aquí el que sea buen contrarrelojero va a marcar una gran diferencia de entrada. El que se mantenga en la montaña, por supuesto que también, pero el que sepa sacar más ventaja en este tramito de los últimos 12 kilómetros va a ser el que se lleve el título de esta vuelta a País Vasco. Dentro de los favoritos que van a estar está Miquel Landa, que regresa después de superada ya su lesión y haber corrido otras carreritas, regresa ya a una carrera grande y más en casa en País Vasco, acompañada de un gran equipo, incluido el colombiano Winer Anacona. Dentro de los colombianos también está Sergio Luis Henao, que viene con su Emiratos Árabes Unidos y Daniel Martín. No sabemos cuál de los dos va a ser el capo, si van a trabajar ahí en conjunto, pero pues Henao, que ya ha tenido experiencia en esta carrera, pensaría yo que tiene un poquito más de prioridad. Igual Daniel Martín también es un muy buen escalador, entonces bueno, ahí sobre la mesa y sobre la carrera iremos viendo quién es el capo del equipo. Otro colombiano que va a estar presente es Darwin Atapuma y el team Manzana-Postobón con Aldemar Reyes como capo de la escuadra. Entre otras figuras está el regreso de Julian Alaphilippe después de haber ganado la clasiquísima Milano-Saint-Remo. También está Jacquell Fuxer de la Astana y el último campeón del Tour de Francia, Geraint Thomas, el líder del Team Sky. Por el Catucha estará Enrico Bataglin y de los hermanos Yates estará Adam, que es el que está preparando el Tour de Francia. Ya esta semana Michel Tone Scott confirmó que Simon y Esteban Chávez van al Giro, entonces Adam sigue su proceso para el Tour de Francia. Y recuerden que Adam viene de correr lo que fue Vuelta a Cataluña, que quedó segundo y también venía de Paris-Nice, así que viene con un calendario bastante, bastante movido. Es el único que viene de todas estas de Paris-Nice y de Vuelta a Cataluña, que va a País Vasco. Los demás se han estado pues como guardando, vienen de otras carreras, pero no de carreras tan intensas como lo fue Paris-Nice y Vuelta a Cataluña. Entonces ya saben, prográmense para la próxima semana. Si ustedes ya se suscribieron y activaron las notificaciones, pues les estarán llegando los videos cuando ya tenga el resultado de cada etapa. Y bueno, gracias porque sé que con la ayuda de ustedes vamos a cumplir la meta de los 10.000. Muy pronto, muy pronto. Se fue antes del Giro Italia, mucho mejor. Por favor, alguien me escribió preguntando que cuál era mi video favorito de todos los videos que tengo en el canal de YouTube. Pues la verdad ya son tantos que uno le pierde pues como la memoria de cuáles, pero obviamente los del comienzo son los que más me marcaron, los que con más emoción y corazón le metía de hacerlo, pero el que realmente marcó todo fue la entrevista que tuvimos con Víctor Hugo Peña, porque cuando yo empecé con este tema de la ruta y la gente que me acompañaba en ese momento, que no sabía nada de ciclismo, yo les decía, mi sueño es entrevistar al señor Víctor Hugo Peña. Y ellos como que, ¿quién es Víctor Hugo Peña? A ver, es el primer colombiano y único que ha vestido hasta ese entonces la camiseta de líder del Tour de Francia durante tres días. Y bueno, lo declaré con tanto poder que meses más adelante se dio cuando el tema del Team Colombia, que estaban en todo esto de promoverlo ante medios, que estaban acá en Bogotá, tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando Víctor Hugo pasó de ser mi gran ídolo, porque pues yo crecí viendo a Víctor, esa fue como la etapa real en la que yo me aficioné a las carreras de ciclismo, la etapa de Santiago Botero, de Víctor Hugo Peña, ahí yo empecé como a tener esa conexión con el ciclismo, entonces Víctor Hugo marcó mi vida de aficionada al ciclismo y poder estar entrevistándolo fue realmente un privilegio de la vida y que hoy en día el señor Víctor Hugo Peña nos encontremos en eventos, después también nos veíamos en carrera y fuera tan amable, tan querido, tan único como es Víctor Hugo, que es un ser humano espectacular, pues para mí un honor grandísimo que mi ídolo pasara a tratarme como si me conociera de tiempo atrás, entonces para mí esa entrevista es muy especial y les comparto el link, se los dejo acá arriba y aquí abajo en el cajoncito de la descripción del video para que lo vean y ahí mismo en el video coméntenme qué tal les pareció esa entrevista y bueno, eso ya hace tiempo, eso fue en 2011, pero pues tiene un recuerdo muy especial para mí y si quieren que les siga compartiendo así bellitos, nada más es que me digan pues de cuáles son así como importantes para mí, hubo muchos momentos, eso es lo bonito, que los videos que hay acá han marcado etapas de mi vida también, entonces tienen un valor especial dentro de mi corazón y de todo, de mi vida como ciclista también y como mujer periodista. Les agradezco infinidad por todo, por los comentarios, por los mensajes y prográmense para la próxima semana Vuelta a País Vasco. Seguimos en la ruta.